El vicepresidente para el área económica y presidente de petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, informó que a corto plazo el sistema cambiario será transformado a un sistema de bandas, asegurando que el modelo que se trabaja actualmente ha sido complicado en pro de fortalecimiento de la economía del país. En Venezuela existe desde 2003 un sistema de control estatal de cambio que deja en manos del gobierno el monopolio de las divisas, que son entregadas a tres tipos de cambio distintos en función del objeto al que sea destinado. El más barato establece un cambio de 6,30 bolívares por dólar y rige para la importación de alimentos y otros productos básicos. El segundo está en un tipo variable controlado de alrededor de 10 bolívares y el tercero en torno a los 50 bolívares, con participación de actores privados y público en un mercado controlado. Ramírez destacó que el nuevo modelo cambiario entrará en vigencia una vez que se ponga en marcha una serie de políticas fiscales y monetarias previas.